¿Ves o no ves lo que se ve? Por última vez te firmo un papel ¿Ves o no ves lo que se ve? Yo nunca intenté Probarte el papel Me encantaría que a veces que resistas cada vez más alto Si solamente todo, todavía es cada vez más amargo Original Como tu disfraz ¿Ves o no ves lo que se ve? Por última vez te firmo un papel ¿Ves o no ves lo que se ve? Por última vez te firmo un papel Yo nunca intenté robarte el papel Me encantaría que a veces que resistas cada vez más alto Si solamente todo, todavía es cada vez más amargo ¿Ves o no ves lo que se ve? Por última vez te firmo un papel ¿Ves o no ves lo que se ve? Por última vez te firmo un papel ¿Ves o no ves lo que se ve? Por última vez te firmo un papel